Hola, ¿cómo están? Yo soy Dania. Y yo soy Arge Díaz. Y recuerden que tienen que ver las noticias del espectáculo en De Primera Mano de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y esto es La 5 de Primera Mano. Laura Flores reveló si es verdad o no que piensa reducirse el busto por culpa de la menopausia. Sí, lo que pasa es que con la menopausia yo no sabía que te crece. Yo le sabía a mi sabía, le dije, ¿qué onda? Me está creciendo. O sea, tuve que cambiar de talla de brasier y yo, espérame. Yo me puse en el 92, me puse una talla más. O sea, de talla B me puse C. Y ahorita estoy en D, espérame. No es mi intención y no me gusta. Claro que mi marido me dijo, así está bien. Le dije, no, no, espérame, no. Entonces sí me quiero bajar una talla, la verdad. ¿Sí lo vas a hacer o no? Sí, cuando pueda. Sí, claro, me voy a bajar una talla. Tengo mi cita y todo con Fernando Molina, mi doctor de cabecera, lo amo y lo adoro. Compartió si lo mismo hará con los glúteos o si piensa quedarse tal y como está. A las copas hay que hacer ejercicio, porque ahí sí no me he puesto nada. ¿Te imaginas si me pusiera? Parecía yo globero de esquina. No, a las copas no me he puesto nada. Te lo juro que esas son mías, desgraciadamente. Sería tan fácil decirme las quito ya. No. Aunque sí tomó una decisión radical, Laura ha decidido retirarse un órgano para evitar padecer una enfermedad que le pueda arrebatar la vida. ¿Y si me quiero quitar la matriz por precaución? Me dijo, piénsalo. ¿Consúltalo con la almohada y con tu marido? ¿Qué? Por supuesto. Sobre todo porque estás en una edad en la que tus ovarios ya se murieron. ¿Lo harías, Laura? Sí, sí, sí lo haría. Quitarme todo por precaución, por prevención, sobre todo si ya no produzco yo hormonas. O sea, si mis ovarios siguieran trabajando, pues a lo mejor me quedo callada porque el cuerpo necesita los estrógenos y la progesterona. Es algo que he aprendido con los médicos. Pero si no me funcionan ya, yo ya estoy con terapia de reemplazo hormonal. Entonces, a partir de que me empezó a crecer, le dije al doctor, dame algo, porque así no puedo vivir. Entonces me dijo que me puedo quitar todo y no me pasa nada. Y la verdad, creo que sí lo voy a hacer. Argi, ¿cómo ves esta situación de que Laura Flores se quiere reducir una talla de busto debido a la menopausia? Pues yo, como ella, no sabía que eso sucediera. ¿Tú sabías? No, o sea, yo siendo mujer te puedo decir sé que hay cambios hormonales bastante fuertes, cambios de ánimo, de humor, que tú al día tienes así muchísimo calor, pero que te crezca el busto. Pues nos estamos enterando junto con ella de que esto puede suceder. Y pues bueno, cada quien sus padeceres y yo la verdad no me haría cirugías nada más así, pero para ella parece que es necesario y así lo quiero hacer. Sí, por cuestiones de salud. De hecho, también se quiere quitar la matriz justamente por cuestiones de salud, para sentirse mucho mejor. Y pues ahora sí que muchas veces el cáncer aparece con estas cuestiones, ¿no? Pues en ese sentido no sería la primera. Ya ves que también Angelina Jolie hizo algunas intervenciones también para evitar cuestiones de cáncer. Y pues bueno, Laura Flores, pues si tú quieres hacerlo así, pues adelante. Yo la verdad es que le tengo mucho miedo a la cirugía. Así es, mira, todo lo que sea por cuestiones de salud está perfecto. Y si Laura lo quiere hacer, pues qué mejor. Iván Peralta, la última pareja del periodista de espectáculos Mauricio Clark, con quien incluso llegó a pensar en matrimonio, compartió en qué términos quedó con él. Sí, la verdad es que quedamos bastante bien. Te puedo decir que la última vez que hablé con él fue hace como seis meses. Hablamos de este tema, en realidad. Y todo muy tranquilo, la verdad. Es alguien a quien yo quiero mucho y voy a querer toda mi vida. Y así se queda, como alguien que sea en mi vida. Di todo lo que pude en los cinco años y cacho que estuvimos juntos. Para mí fue una gran lección. Para mí fueron años muy bonitos. Y con eso me quedo. ¿Te ves feliz? No te puedo decir feliz porque no he hablado con él. Me gusta verlo sin drogas y tranquilo, por lo menos. Feliz no sé, ojalá que esté feliz. ¿Escuchaste sincero? La última vez sí, la última vez lo oí en una pelea constante por él estar bien. Sé que el hecho de que sea adicto es una pelea diaria. La verdad es que valoro mucho eso, así que por mí está bien mientras la diste sin drogas. El arquitecto originario de Puebla se sumó a promover el folleto Nada que curar, una guía para combatir los ECOCIG, que son los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, algo que incluso está penado por la manera en cómo se gestionan y de los que Clark se ha manifestado a favor. Yo creo que desde hace años estoy como siendo como muy firme de que estoy en contra de los ECOCIG, se llama, y pues como parte de la comunidad LGBT estoy aquí apoyando. ¿Qué opinas sobre las terapias de reversión, de conversión, que está también fomentando ahorita precisamente Mauricio Clark? La verdad es que el tema de él, yo estoy contento mientras él esté limpio, sin drogas. Todo lo demás que haga para mí está bien, yo no tengo ningún problema. Yo creo que yo respeto bastante como el pensamiento de cada quien. Lo que yo pienso es que son innecesarias porque es una solución a algo que no existe, a un problema que ni siquiera está ahí. Creo que es como sacar dinero a la gente de más, no sé. No sé qué pasa por su cabeza, tampoco quiero poner en él palabras porque la verdad es que no he hablado con él, pero cuando estuve con él fuimos muy felices y hoy lo veo feliz a él en donde esté, en la opinión que él esté, así que pues es su opinión, la respeto. El activista puntualizó si ahora que su ex se dio una oportunidad en el amor con una mujer es reflejo de una conducta bisexual. No sé, la verdad, ahí sí, la verdad es que no sé, sería meterme en su cabeza y mientras yo estuve con él te digo, nunca cuestioné eso porque yo asumí que estaba conmigo por algo. Hoy me quedo con eso y sé que para mí fueron años muy felices, entonces estuvo bien. Pues qué diferencia, la verdad es que da gusto escuchar al ex novio de Mauricio Clark porque él pues parece que está muy centrado y respeta a Mauricio Clark porque no le quiere vender ninguna, ni lo quiere regresar al mundo donde estaba, sino simplemente respeta en el lugar en el que él se coloca y yo creo que eso es lo que necesitaría de alguna manera Mauricio para... Pues mira, no sé si... Con tantas declaraciones. No sé si muy centrado, yo lo sentí bastante duro, ¿no? Como que sí está apoyando a su expareja y le da gusto que vaya a empezar esta relación con una mujer. No sé, como que no me convence al 100%. Bueno, también debe ser difícil que una persona con la que compartiste tu vida de pronto cambie como todo su mapa de acciones en su vida y entonces pues debe ser también, te debe confrontar esa situación. Sin embargo, yo siento que él está bien, está relajado y bueno, pues muchos no comprendemos las declaraciones de Mauricio Clark y pues aunque no las comprendamos, pues él ha decidido vivir así, pero... Fueron cinco años más o menos de relación o algo así. Y además lo acompañó en momentos muy difíciles por los que atravesó Mauricio Clark. Sí. Entonces ahí se... Bueno, al menos pienso que demostró él que de verdad lo amaba y también las declaraciones que hizo demuestran que tiene un cariño por él muy bueno. Demuestra madurez, eso sí te voy a decir, demuestra madurez. Y como tú dices, estuvo en momentos bien difíciles en cuanto a la drogadicción y demás. Sí es fuerte, pero pues vamos a decir de todo lo mejor, ¿no? Pues sí. En su nueva relación y a ver cómo se va desarrollando todo esto, ¿no? Ajá. Hace más de 15 años, Gabriel Soto y Marta Julia vivieron un gran amor durante dos años, el cual volvió a dar de que hablar en las últimas semanas, luego de que la actriz asegurara que el novio de Irina Baeva es el amor de su vida. Ya no lo voy a decir porque la última vez que lo dije me metieron en aprietos. Dije, nunca más vuelvo a decirlo. Lo sostengo toda la vida y lo voy a sostener, pero ya nunca más decirlo. Porque luego me meten en aprietos. Hay que respetar. Reveló si su arrepentimiento surgió luego de recibir algún reclamo por parte del actor o de su actual pareja. Marta Julia se sintió halagada de saber que aún sigue siendo un buen recuerdo para Soto después de tantos años separados. Lo voy a presumir toda la vida. Fue un amor hermoso, fue un amor hermoso y ya. Pensaron que iba a continuar, pero ya no hubo. No, creo que es padre de cierta manera que quieran ver juntos a una pareja que se quiso mucho. Pero luego es complicado para uno y es difícil porque recibes muchos comentarios, tanto buenos como malos. Entonces, ¿para qué meterse en problemas y necesidad? Sí hay que hablar de las personas que uno quiere, pero creo que con medida para no meterse en problemas. Hoy en día la relación entre ambos es nula, pero aún sigue existiendo cariño por parte de la Sinaloense. Existió una relación muy hermosa, pero por lo mismo cada quien tomó sus caminos y ya no es bueno. Me da gusto porque es el cariño que nos tenemos, ¿no? Creo que eso va a perdurar por siempre y se habla de un cariño simplemente y de un gusto. Y a mí también me va a dar gusto siempre saber cosas bonitas de él y sobre todo que se exprese bonito a mí. Bueno, pues parece que para Marta Julia el amor de su vida sigue siendo Gabriel Soto. Recordemos que también Gabriel Soto en el pasado, no ahora, pero en el pasado también comentó que ha sido una de sus relaciones más importantes, o más bien que el sentimiento era mutuo, no hemos escuchado nada recientemente más que es un buen recuerdo para él. Pero pues, ¿qué tal que son el amor de sus vidas mutuamente y no están juntos, no? Qué tristeza. Sí, pues sería muy triste para Irina porque a pesar de que están empezando esta relación, ¿no? Que poco a poco están avanzando más y más y están superando las cuestiones dramáticas del pasado, pues han platicado o se ha dicho de tener hijos. ¿Qué tal? ¿Cómo serían estos niños? Pues seguramente muy guapos porque los dos están pues de muy buen ver, la verdad. Claro. Y este, pero también este, imagínate que Gabriel Soto tuviera hijos con todas sus relaciones amorosas, ¿no? No, no, no. Este sería, y además también a Gabriel Soto le gusta como que sus relaciones por alguna situación son muy públicas, muy tormentosas, muy polémicas. Sí, al principio, al principio, ¿no? Bueno, sí. Ya después se van superando, pero bueno, pues esperemos lo mejor para Irina y para Gabriel. Y para Marta Julia también. Claro que sí. Que encuentre el amor. Emilio Osorio Marcos dijo haber conocido a la actriz Edith González, quien trabajó con sus padres, el productor Juan Osorio y la vedette Niurka Marcos. Y así fue que se refirió a ella. Una actrizaza y una persona que imponía desde el momento en que la veías. La verdad a mí me ha sentido pésame totalmente hacia los familiares. Y pues nada, yo creo que es bonito que mínimo el ciclo se cerró con una gran sonrisa y fotos de ella sonriendo, feliz, y que todo estuviera ahí quedar en paz. Oye, tu respuesta sobre lo que dijo tu mamá, que era la mejor aventurera, estando con lo de la señora Edith González, ¿cómo lo tomaste? Yo soy su hijo, es mi madre. Para mí, obviamente, siempre voy a tener un respeto hacia toda nuestra comunidad de actores y artistas. La verdad es que trabajó con mi mamá, de hecho fue un... pues nada. A lo menos. Exactamente. Yo estaba muy chiquito, aparte tengo 16 años, soy un niño, no me voy a meter en chismes. Y aunque destacó que no le gustaría que su nombre sea sinónimo de polémica, lo que se ha ido de Niurka es el carácter. No, en la vida, mi mamá puede decir lo que quiera, lo que es su cuerpo, es su boca, es su mente, es lo que hago. La voy a seguir amando, es mamá. Si mi mamá no me hubiera criado con la libertad de expresión que yo tengo y con la mente tan amplia en base a todos los temas que se platican, tanto sean de adultos, tanto sean de adolescentes, yo creo que no tuviera yo la dimensión para hacer los personajes que hoy en día estamos protagonizando y hacer las historias que hoy en día estamos haciendo. Esto era lo que tenía, mira. Esto fue, vean, ni siquiera está embarrado, vean. O sea, vean, ni siquiera. Eso era lo que tenía. Se tropezó a unos... Porque en todos los medios hay gente buena, gente regular y gente mala. Oye, ¿qué crees que ya...? Y se tropezaron con el muro de Belín, papito, porque yo tengo respuesta para todo. Oye, Arge, Emilio Osorio, qué guapito está este niño, ¿verdad? Muy bien, sí. Fui centrado, muy maduro en cuanto a sus comentarios acerca de cuando le preguntan quién fue la mejor aventurera. Obviamente supimos de esta situación de que New York había dicho que era la mejor de todas, que era una excelente bailarina y vedette. Y sí, sí lo es, lo aceptamos, pero qué centrado chico, ¿no? Claro, ni siquiera parece que es hijo de mamá New. O sea, porque no... O sea, la verdad es que sus declaraciones son bastante centradas, no parece que tiene la edad que tiene. 16 años. 16 años. Y bueno, la verdad es que sorprende, sorprende en positivo, porque pues esperamos mucho de él, ya lo vimos muy talentoso también, actuando, y seguramente es una promesa del futuro este chico. Sí, yo creo que lo ha aprendido también bastante bien de Juan Osorio, de su papi. Claro. Este, porque también se mostró, se mostró el señor, pues ahora sí que agradecido, es la mamá de su hijo, ¿no? Entonces no puede hablar más de, más de ella. Y qué bueno que también está aprendiendo a crecer de forma madura. Claro. Y oye, ¿se llevarán bien con esta, con su hermana, con Romina? Con Romina, que también estuvo envuelta en un escándalo bastante fuerte en cuanto a marihuana. Sí, pues este, el consumo, la agarraron, digo, independientemente de si era lo correcto o no, por lo que decía de los policías, pues este, pues ya nos contó que de pronto consume marihuana, que aquí no se juzga nadie, ¿verdad? Sí, que lo ha visto con su mamá, con su abuelita, ¿no? Igual y como nos comentaban hace ratito, prescripción médica, puede ser. Sí, pues también puede ser. Lo que sí también, yo apoyo a Niurka porque hay que enterarnos e informarnos de cómo están las leyes en nuestro país. Porque muchas veces las cosas cambian y pues para protegernos a nosotros mismos es importante que sepamos las leyes. Bueno, pues nada, esperemos que haya salido de esta tranquilamente, porque Niurka también comentaba que esto puede generarle un trauma a Romina, pero bueno, esperemos que ella esté bien, que toda la familia y que veamos crecer en estos proyectos que la verdad Emilio está dándolo todo en la actuación y pues a ver qué tal. Y con respecto a Romina y a los policías, yo le tendría más miedo a mamá Niurka porque I'm sorry for you, I'm sorry for you. Lamento mucho decirles que acaba de fallecer hace un minuto mi esposo. Esto es lo que les puedo decir ahorita, ¿sí? Benito, ¿estuviste con él todo el día? Todo el día, todo el día he estado con él y lo único que voy a declarar es lo mismo que declaró mi cuñada Gundi. Desgraciadamente hace un minuto, dos minutos, falleció mi primo Gualberto Castro. El ejemplo de cantante número uno que ha tenido este país. La edad que tengo, 73 años, fueron los que tienen mi primo de cantar profesionalmente, de comportarse ejemplarmente, de cuidar su órgano vocal como un tesoro que tenía ahí en la garganta. Y lo único que puedo decirles es que México pierde un gran artista y un magnífico intérprete. ¿Un homenaje donde pueda ir gente, donde pueda ir su... Un homenaje en el Teatro de la Ciudad del día 14 de este mes de julio que viene. El día 14 van a ir muchos artistas que quieren homenajear, que admiraban a Gualberto. Entre ellos, obviamente, estaremos los hermanos Castro. Hoy será llevado a algún lugar en especial, a Galloso de Félix Cuevas. Hoy será el velatorio. ¿Y dónde descansarán sus restos, Gundi? Todavía no lo decide, todavía no lo decide, Gundi, todavía no decide qué es lo que va a hacer. En las próximas horas platicaremos y veremos qué se hace. Ahorita está, como pueden ver, devastada, como es de esperarse, el amor de su vida, el hombre de su vida. Y ella, la mujer de su vida, fue una mujer ejemplar, se portó como una guerrera que es, con un gran guerrero que luchó denodadamente tres meses por su vida. Señor Benito, además de familia, colega, compañero de trabajo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que pudiste cruzar con él, intercambiar? Lo amaba yo profundamente y le puse una canción de los hermanos Castro, que dice, nunca más te dejaré de amar, aquí en mis brazos vivirás por siempre. Eso fue lo último que le dije y lo besé, lo besé varias veces en la frente y todavía estaba, todavía estaba consciente y todavía nos estaba oyendo. Lo último que llegó a platicar con don Gualberto. Benito, un cáncer de hígado, ¿qué más quieres? La canción que siempre... ¿Qué más quieres? Cáncer de hígado. Punto. No puedo. Perdón, no te maduro. Un abrazo fuerte. Juan, creo que ha sido muy, creo que ha sido muy condescendiente. Eso, muchas gracias. Y que estés tranquila. Gracias. Un abrazo fuerte al corazón, a toda la familia. Muchísimas gracias. Bueno, pues lamentable la muerte de Gualberto Castro y qué impactante también ver la imagen de su esposa a un minuto de que muriera. Pues no tenía palabras en ese momento, estaba en shock. Y bueno, muy bonitas las palabras de su primo Benito Castro, que nos dijo que la pérdida es para todos los mexicanos porque hemos perdido una gran voz. Y creo que tiene mucha razón. Sabes, algo que es triste, es triste su partida. Fue una de las más grandes voces de México. Y sabes que me llamó la atención cómo Gundy fue tan fuerte y siempre estuvo al pendiente con los medios de comunicación. Siempre estuvo atenta con ellos, informando la situación de su esposo. Fueron tres meses bien difíciles y bien duros para la familia. Pero bueno, al final es algo que todos tenemos seguros, que es la muerte. Y al parecer fue una muerte tranquila en donde él simplemente cerró los ojos, su familia estuvo al pendiente, siempre estuvieron juntos. Y pues qué tristeza. Lo que mencionas, Dania, es muy importante porque yo pienso que como famosos deben de tratar así a los medios todos. Y aunque son momentos muy delicados como personas, al final de cuentas pues es gente que el público mexicano, mucha gente esté interesada en saber de ellos. Y creo que la esposa de Gualberto Castro lo hizo muy bien. Sí, Gundy fue totalmente una dama de principio a fin. Y esperemos que poco a poco vayan sanando esta herida. Que descanse en paz. Así es. No olviden suscribirse, dejarnos aquí abajito todos sus comentarios porque nos encanta leerlos y seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerden que pueden ver un contenido como este cada semana. Adiós. Adiós.